Aquí estamos con la organización Chicos Conga Panchito hermanos Gente que ha apoyado el ambiente sonidero en toda la zona de Chicolopan Sonidos chicos, grandes, medianos, de todos los tamaños Yo en mi página subo tanto sonidos grandes, sonidos pequeños Yo creo que aquí no hay competencia como tal La gente que realmente hace bailar a la gente es la que realmente dices caray Somos un éxito Carajo Y no voy a decir una cosa, para empezar, digo, mi respeto es jovenazo De verdad que muchos años Discos Fernanditos Descoco Muchos años en la música y de verdad es una cosa Mi tío Spermi No, tío Spermi, carajo No, no necesita presentación No hablamos chingades, hablamos realidad Voy, 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 voy a decir lo mismo que él dijo El tío Spermi, la agradección Spermi, no distingue a nadie A mí me consta Tanto como chicos, pequeños y acá Y sin cobrar, yo he ido a los eventos A mí me consta Y sin jaladas, el tío Spermi sube las fotos No nomás por el que me contratan No por fama Sino por todos los equipos de sonido que hay Mientras yo tenga su logo, allí estará Pero yo le voy a decir una cosa De corazón, no cobro, carajo Y ahora, señores Y tú lo sabes Yo les voy a decir algo, señores Yo les voy a decir algo, señores Hay que promover los bailes sin violencia Ah, claro Mi página es lo que más que provoca Es simplemente bailes sin violencia Este desmadre se está acabando por gente Que viene a hacer desmadre a los bailes sin violencia Que no son de aquí Cuando realmente este pinche momento Es el más chingón que puede haber Es el más chingón Es un evento donde puedes traer a tus hijos Sin pedo Fíjate, yo te voy a comentar una cosa Ya nos llegó Ya nos llegó Armando Manzanero Ya llegó Armando Manzanero Te voy a comentar una cosa verídica Y neta Cabruna Ya llegó Armando Manzanero Te voy a comentar una cosa verídica Un día me dice una gente Una gente Espérame Órale pinche Manzanero Déjanos hacer la entrevista Cabrón Te voy a decir Como me dijeron un día No mames Los pinches bailes de sonideros son de nacos Los bailes son de acá No mames wey Y sin querer Un día me encuentro unos licenciados Unos acá Yo trabajo en la magistrería Y acá Y acá ¿Y qué hace aquí? No mames Usted es de alto rango ¿No? Claro ¿Qué pedo? Ah Estos bailes no son de nacos Estos bailes son Son como cualquier evento social Que un evento Sin música ¿Cómo dicen? Una fiesta sin música Es como un pueblo sin alma Claro Entonces Si tú haces una presentación De un año De dos años De tres De quince De dieciséis Lo que sea Hasta para un velorio Si pones música La gente se alegra Así Y le pones acá La gente tristeza Ya lo dijo el negro feo Sonorámico Un pueblo sin alma Es un pueblo sin música Así de fácil señores Es más El chaparrito del sabor Se la sabe bien chingona Ahí estamos Armando manzanero Ah no No es armando manzanero Es La magia de la pirotecnia La magia de la pirotecnia ¿Usted es gay? Yo lo único Que le digo señores Es que apoyen Este pinche movimiento Tan chingón Ay yo pensé Que el chaparrito del sabor Y simplemente Así tal cual Promover los bailes Sin violencia señores Apoyando a cualquier Sonido ¿no? Cualquier sonido Sea la conga Sea timbal Sea el nombre que sea ¿no? No digas conga No digas changa Cualquier nombre que sea ¿no? Yo los invito Sencillamente en Valencia Yo los invito A que visiten mi página Organización chingos Conga PJN San Vicente Chicolopan Subo videos De pequeños De grandes Porque aquí no hay distinción señores Así es El sonido que hace bailar Ese es el sonido Que realmente le gusta Y discúlpenme Si no los puedo aceptar Porque ya está saturada Es correcto Pero apoyamos a todos Ahí estamos Ahí estamos Apoyamos a toda la banda Mientras La gente de Facebook Me quite una gente Dos gentes Ya saben que están conmigo Y yo Estoy con ustedes Señores Este corazón es de ustedes Y para ustedes Su amigo Panchito Tío Espermi Sensación Valencia Último mensaje Último mensaje Carajo Último mensaje Hasta ahí Hasta ahí no lo vas Último mensaje Es tierra de cumbia Es tierra de cumbia Y Texcoco Es sensación Valencia Y los chicos congan Y se va a convertir En Texcoco San Vicente Chicoloapan Montesillo Vamos a unificar Se va a convertir En tío Espermi Y mi carnal Panchito Panchito Puro Panchito De corazón Nos vemos Y hasta la próxima Cuídense Suerte Buenas noches hermanos Sensación Valencia De corazón Para ustedes Hasta ahí De corazón Hasta ahí quedamos Vale